Ahora sí, damas y caballeros, ¡comienza! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, al día de hoy, 24 de junio, todavía está la efervescencia por el triunfo de México a Corea, y en este video les vamos a dar a conocer el porqué México ganó a los famosos coreanos. ¡Córrala! Osorio nos engañó a todos durante 48 partidos que jugó previos al Mundial, y ahorita, pues la sorpresa, México está en un buen momento haciendo historia y con la oportunidad de llegar en primer lugar de su gol. La victoria de México ayer no fue casualidad. Osorio les había estudiado el detalle y ayer, todo les salió bien. Tenía planificado el partido desde hace meses. Los mexicanos están motivados y para muestra este video de chicharito, ¿eh? Javier, tú hablas de ser campeón del mundo, pero realmente, Javier, pongámonos serios, México no está para campeón del mundo. ¿Pero por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa? Lo que quieras, lo que opines, lo que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, todo lo que quisieras que se hiciera, no está. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. O sea, ¿por qué, por qué no? Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. La razón por la que México le ganó a Corea... Y el lagomán se cree, cara. Corea es un buen equipo, digo, no el mejor del mundo, pero son aguerridos muy veloces. Se podía ver la velocidad superando a los mexicanos. Si recuerdan el partido anterior contra Alemania, los alemanes estaban cortos. La verdad, los mexicanos corrían bastante fuerte a pesar de ser más chaparritos. Y de que los alemanes tenían una zancada muy grande, los mexicanos se podía ver cómo avanzaban más que ellos. Cosa contraria que sucedió con Corea. Corea se veía muy ágil. La verdad, estuve momentos pensando que podíamos perder ante ellos. Los mexicanos, aparte son medio cochinos. Cochinones los mexicanos. Pero al final, pues, les ganamos, ¿no? Y en este video les vamos a dar a conocer el arma secreta de Osorio. El arma secreta. Del teacher Osorio, como le llaman. Porque se lo ha ganado. Los coreanos tenían a Lee, a Jung, a Hong, a Hwang. Pero nosotros teníamos a Chingón. A Chin y a Hong. Es aquí. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos. ¡Penal! 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 ¡Penal por México! Imaginémonos cosas chingonas. Viene chucky, viene chucky. Firma la, firma la, firma la. Chinchalo, 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 chinchalo. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. ¡Pinches mexicanos! ¡Chingón, chingón! ¡Le ganaron a Corea! ¡A la chingada!